Yo lo habría hecho mejor Esa historia en el pasado Como un cuento de terror He perdido mucho tiempo Eres pegando una señal Pero es mentira porque este niño sos Y su pecho Esto hace siempre igual Y en tu cara puedo ver Risas en la oscuridad No cantores de papel Que nunca vas a destruir ya Tengo nada que perder Muchas veces he soñado Que energía soy conmigo Y en tu cara puedo ver Risas en la oscuridad Con errores de papel Que nunca se escucha Que nunca se escucha No tengo nada que perder ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey! ¡Ey!